Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muchas gracias por tu llamada. Nada, déjame lo primero que te dé la enhorabuena. Bueno, pues déjame que yo traslade la enhorabuena a tantos y tantos valientes españoles que han apostado por que este acto fuera un éxito, viniendo desde todas las partes de España, dedicando sus pequeños recursos para que pudiéramos pagarlo. La enhorabuena está en todos los que han llenado hasta la bandera este Palacio de Vista Alegre. Javier, antes de que pasemos al fondo del asunto, que es lo importante, pero déjame, porque yo me estaba regodeando y estaba diciendo Vox ha llenado donde no llenó porque hizo trampa Podemos. Podemos extendió el gajo del escenario. ¿Vosotros no habéis hecho trampa? No, no, no. Nosotros hemos hecho lo que correspondía, es decir, llenar todo lo que hemos podido hasta arriba, hasta el máximo posible del aforo y luego tener que ir a pedir disculpas a más de 2.500 personas que rodeaban el Palacio de Vista Alegre y que lamentablemente no han podido entrar. Ya les hemos prometido que la próxima la haremos en la Plaza de las Ventas, en el Palacio de Deportes de Madrid y tal vez, quién sabe, algún día en el propio Bernabéu. Javier, vamos a ese fondo. ¿Esto qué significa? Es decir, el hecho de que vosotros hace tres años, hace cuatro años, estuvieseis comenzando con el partido, que posteriormente iniciaseis toda la actuación judicial con esa famosa querella en el jugado de instrucción de Barcelona, a partir de la cual se empiezan a detectar todas las pruebas de qué es lo que ha ocurrido con un golpe de Estado, que se ha ido televisando, etcétera, etcétera, pero que por supuesto que era necesario realizar esas diligencias y conseguir esas pruebas para llevarlos donde están en estos momentos en prisión preventiva. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora para que llenéis Vista Alegre? Bueno, yo creo que es importante, evidentemente, la cuestión del procedimiento judicial. No vamos a quitarle la importancia a la repercusión que ha tenido, pero yo creo que es algo más profundo. Aquí lo que estamos hablando es que la España viva estaba más viva de lo que algunos creían y cuando han visto que algunos hemos mantenido un discurso coherente a lo largo de estos cuatro años, un discurso firme, un discurso sin ambajes, y han visto que su voz se veía representada en nuestro proyecto, pues han respondido. Es decir, la España viva se ha puesto en pie y, como ha dicho nuestro presidente Santiago Pascal, la España viva ha decidido dar voz y defender y apoyar a quienes les vamos a defender. ¿Dónde? Pues en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, en muchos ayuntamientos. Yo creo que ese es el secreto, es decir, el trabajo, la perseverancia, la coherencia en el discurso, sobre todo el no tener miedo, el llamar a las cosas por su nombre, el no dejarnos apabullar por la dictadura de la corrección política y directamente defender con valores aquello lo que creemos. Yo creo que no hay más secreto que ser valientes y honrados. Javier, estábamos hablando de cómo se cierran los medios para determinadas personas, para determinados periodistas, cómo se hacen ahora purgas, cómo se censuran preguntas en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior. Señor, resúmenos la cancha mediática que se os ha dado a vosotros. Bueno, nosotros hemos tenido una primera etapa muy, muy breve, cuando presentamos el partido allá por enero del 2014, en el que sí nos dieron una cierta visibilidad, pero inmediatamente decidió el Partido Popular que nosotros les hacíamos sombra, que podríamos restarles votos, y nos sometieron a la travesía del desierto, al mayor silencio, cosa que no hacían precisamente con los podemitas de la extrema izquierda, a los que les daban cancha en todos los medios públicos. Después ha venido una etapa en la que, como ya no podían ocultar nuestro ascenso, en la que ya no podían ocultar los actos, como el que tuvimos en Barcelona de 2.500 personas, pues pasaron a la fase de la permanente descalificación, al insulto, los ultras, los fachas, los xenópolos, los racistas. Y como han visto que eso tampoco funciona, pues ahora ya no sé qué se van a inventar. La realidad es que yo he dicho en mi discurso, dirigiéndome a medios de comunicación como el vuestro, que hay una parte muy pequeña de los periodistas valientes, de aquellos que cuentan la verdad, que informan con objetividad, y hay una gran parte de medios de comunicación que directamente están sometidos a intereses extranjeros o a la dictadura de la corrección política. Y es una pena, porque una sociedad sin medios de comunicación, libres e independientes, pues bien sabes que es una sociedad sin libertad, sin democracia. Pero, en fin, al final nosotros hemos demostrado que no necesitamos a los medios de comunicación para movilizar a los españoles, que lo hacemos a través de otros medios, del boca a boca, del recorrerse a España, de las redes sociales, y que los medios de comunicación que nos han querido silenciar al final no han tenido más salida que tener que contar lo que es un clamor en la calle, ¿no? Que hay una España distinta a la que nos venden en los telediarios. Cuéntanos, Javier, porque estamos viendo las imágenes mientras estás hablando, y veía por ahí a Santiago Abascal, obviamente, veía también a Ortega Lara. ¿Quiénes han estado en este acto? Bueno, en este acto, sobre todo, han estado más de 10.000 valientes españoles, y luego algunos de los portavoces que tiene el partido, ha intervenido nuestro presidente Santiago Abascal, ha intervenido nuestro fundador José Antonio Ortega Lara, la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, yo mismo como secretario general, y luego han ido interviniendo distintas personas, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que han desarrollado parte, no todas, pero parte del documento que se va a hacer público, llamado las 100 medidas urgentes que necesita España, que es el, digamos, el compendio de todos estos años, de todas nuestras ponencias, de todos nuestros estudios, y sobre todo de la esencia de lo que significa el proyecto de Vox. Ha estado arropado por personalidades del mundo de la cultura, de los medios de comunicación libres, del mundo de la casa, del mundo taurino, y luego ha habido muchísimos, muchísimos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas, en fin, yo creo que ha habido muchísima gente joven que ha venido de todos lados, no sé, ha sido realmente emocionante, yo he visto llorar de emoción a muchísima gente, y realmente ha sido una fiesta de alegría, de patriotismo y de sentido común. Javier, ¿qué...? Porque sobreentiendo que tenéis ya sondeos, que tenéis algún tipo de estudio que os muestre que esto que está pasando aquí tiene una correlación o tiene un traslado a un resultado electoral. ¿Qué resultados os empiezan a dar esos sondeos? Bueno, nosotros nos hemos movido desde unas primeras encuestas que hablaban del 1,2%, 2%, nos hablaban de dos diputados, luego han ido subiendo hasta encontrarnos un 3%, luego el CIS, que ya sabemos lo que se cocina desde Moncloa, volvió a bajarnos al 1,4%, me parece que es, y la realidad es que hemos encontrado estudios que hablan ya más de 800.000, un millón. Yo siempre digo que la encuesta de la que me fío más, no voy a decir el tópico que será el día de las elecciones, no, me fío de las encuestas que han encargado algunos partidos políticos para uso interno. Por supuesto, nadie se engaña al solitario, encuestas que no se han publicado pero que a nosotros nos han dado los datos y, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, en encuestas de partidos políticos que, repito, insisto, que no han publicado, nos daban grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y más de cinco o seis eurodiputados. Bueno, yo no puedo saberlo, como creo que nadie, qué va a ser la realidad, pero sí veo que la progresión en el número de afiliaciones, en las últimas cuatro semanas, más de 1.200 afiliados, la progresión, y a raíz del acto de hoy creo que va a ser exponencial, el número de nuevas afiliaciones, incorporaciones y demás, pues de aquí a que se produzcan las elecciones nos puede llevar a un resultado que ni los más optimistas esperaban. Javier, el grupo parlamentario en el Congreso es a partir de cinco, ¿verdad? Sí, 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 yo confío en eso, es decir, yo me lo creo, me lo creo porque, ya digo, es que cuando vemos los cálculos de afiliación, los cálculos de repercusión en las redes, los cálculos... Mire, por ejemplo, hay un dato, el seguimiento en las redes sociales en directo de este acto ha sobrepasado a las 110.000 personas. Esto es un auténtico hito porque en otros actos de otros partidos políticos llegar a 20.000, 30.000 personas siguiendo simultáneamente un acto de estos resultaba un milagro. Bueno, pues pensar que si hay 100.000 personas que están dispuestas a seguir esto, llegado el día de las elecciones, te puedes encontrar fácilmente con un millón de votos en toda España. Yo confío en que va a ser así, nosotros tampoco nos vamos a dormir pensando en que las cosas están ganadas, vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, día a día, provincia a provincia, convocando actos y luego los españoles tendrán la última palabra, pero lo que no me cabe ninguna duda es que va a ser la gran sorpresa de las próximas elecciones. Bueno, Javier, pues déjame que te dé dos enhorabuenas. Una por este acto, por supuesto, por cómo lo habéis llenado, y la segunda por emprender directamente las actuaciones judiciales por la tesis contra Pedro Sánchez. Por las dos. Enhorabuena, Javier. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra valentía también a la hora de difundir la información con objetividad y con profesionalidad. Muchísimas gracias, un saludo. Y lo de que no te vas a dormir, lo sé, porque yo he llegado ya a la conclusión de que no duermes, Javier. Pues en este momento estoy en una reunión con un grupo de afiliados que han llegado de La Coruña, preparando ya los próximos actos, la próxima gira que vamos a hacer por todas las provincias gallegas. Así que es verdad que todavía queda un buen rato para que nos podamos ir a dormir. Un abrazo, Javier. Igualmente, para todos vosotros. Un saludo.